¿Qué es Guillermo Quijas Corzo López, director general de la FIL Oaxaca? Sí, nació un poco con la idea de buscar nuevos espacios para difundir los libros. Hace más de 30 años no había muchas librerías en la ciudad de Oaxaca y tampoco era común que la gente entrara a las librerías a ver qué podía encontrar, sobre todo pensando en textos de interés general, el tema escolar era diferente. Entonces, pensando en sacar los libros a la calle y encontrar nuevos mecanismos para que se distribuyeran, empezaron a hacer una serie de ferias itinerantes, la misma proveedora escolar y una asociación de libreros que a la fecha todavía existe, el señor Rafael García Pinacho, el señor Moisés Cruz, junto con mi abuelo, el fundador de la proveedora, Ventura López, empezaron a hacer la primera feria de libro. Hace ya 38 años en los corredores del Palacio de Gobierno. Pues en realidad la proveedora es un poco quien estructura y quien soporta todo este proyecto porque es la empresa que tiene más años, la proveedora ya casi va a cumplir 70 años. Entonces fue un poco quien empezó este proyecto de distribución de libros, después empezó la feria de libro y después se empezó a publicar. También libros desde la librería de autores locales con diversas temáticas que van desde leyendas y tradiciones, geografía, incluso algunos libros de texto. Luego la difusión en eventos como la feria de libro, que años después se transforma en lo que es Fondo Ventura, que hace estrategias de difusión y vinculación con el libro y los lectores. Y luego también en función de eso se crea Almadía, que es un poco quien publica los libros. El Fondo Ventura y Almadía tienen en realidad pocos años, Almadía tiene 12 años, el Fondo Ventura tiene 5 o 6 años. Entonces son casi 40 años ya de realización de esta feria. La primera que nosotros organizamos ya con una agenda cultural fue en 2003. Éramos un equipo de trabajo de tres personas que organizaba la feria de libro. Hoy son casi 300 las que participan en la parte operativa de toda la feria. Sin embargo, hace un par de años que hemos establecido un mismo número de actividades fijas ya para todos los años. Más bien lo que hemos intentado es que esas actividades puedan llegar a más público y puedan ser mejor dirigidas para los distintos públicos. Son más de un centenar de empresas que desde hace varios años han colaborado con nosotros como patrocinadores. Tenemos un programa que se llama Empresa Comprometida con la Lectura, que distingue justo la condición filantrópica de empresas que trabajan o invierten recursos en proyectos que se quedan en su comunidad. Entonces, cuando empezamos la feria eran tres empresas las que nos ayudaron. Hoy son más de 100 empresas y son el sostén de más del 50% de la feria de libro. Y eso da un músculo importante para poder realizarla año con año. Si bien es necesaria la participación de los diferentes niveles de gobierno, pues también es importante que exista esta colaboración que soporte en gran medida la realización de año con año. La feria de libro tiene alrededor de 100 sedes, además de la Alameda de León. Sobre todo son escuelas. Son casi 60 actividades que se realizan en escuelas con todos los escritores. Y además hay sedes en todos los museos y centros culturales y librerías de la ciudad. Y luego hay sedes en municipios conurbados, Etla, Glatao, Sachila, que también reciben actividades. Han sido muchísimos, han sido más de mil escritores los que han venido en estos años. Hay gente como Paul Oster y Siri Hossberg, probablemente, no sé si los más importantes, pero sí los más famosos, sin duda. Y una cosa muy importante es que han interactuado con la gente en Oaxaca. Es probable que la feria de libros se lleve a cabo en el nuevo espacio ferial y centro de convenciones. No en el centro de convenciones propiamente, sino en un espacio al aire libre, con foro de conciertos, que está muy bonito. Entonces estamos valorando y probablemente ese sería un proyecto muy importante para la feria de libros que se ha llevado a cabo tantos años acá. La Biblioteca Aventura en San Martín, Mexicapan, que es un proyecto importantísimo para nosotros. A nivel personal, pues es un tema completamente familiar. Yo he estado aquí desde chico, tampoco me veo haciendo otra cosa, tampoco sé hacer otra cosa, y tampoco lo haga tan bien, pero me gusta mucho. Y creo que el equipo con el que trabajamos siente suyo este proyecto, le pone todo el empeño para realizar. Y trabajar con ese equipo es una de las cosas que más satisfacciones me da, trabajar con mi familia y también hacer amigos con la gente con la que trabajamos, con los escritores, con la gente que viene a la feria. Entonces son satisfacciones a muchísimos niveles, ver a los niños que visitan la feria de libros. De repente estás todo un año pensando en y organizando y planeando la feria de libros y a dos semanas todavía no sucede, pero ya la puedes ver hecha. Y esa es una sensación muy bonita, que al final es como resultado de todo el trabajo que esto implica. Yo creo que todas las estrategias o actividades que tienen que ver con el fomento a la lectura o el acercamiento a diversas expresiones artísticas, solo se logran con un trabajo permanente. Pero lo más importante es que el público tenga la posibilidad de decidir por sí mismo qué es lo que le gusta leer, porque la lectura no puede ser jamás una imposición. Entonces con el paso del tiempo uno va formándose sus propios gustos y entonces creo que ahí es donde está como el proceso assertivo de un evento como la feria. Toda la información la pueden descargar en www.filohaxaca.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!